Hola, buenos días. Hola, buenos días. Si me permite la documentación, por favor. Vale, si está en amable levantar el cabot, por favor. Cada año, más de 18 millones de automóviles pasan por aquí. Estas pruebas son necesarias para poder circular. ¿Quién puede decir los kilómetros que tiene el vehículo? 63.142. De acuerdo. ¿Podría pasar la ITV un coche robado? ¿Han detectado algún vehículo robado? Sí, bastantes casos. ¿Es difícil identificar un coche robado? Es muy difícil. Un coche robado que viene a pasar una ITV periódica, tiene la documentación en regla, el número de bastidor coincide con esa documentación y las placas de matrícula coinciden, nosotros no detectamos si ese vehículo ha sido robado. Los vehículos robados pueden pasar este filtro. Aquí lo saben. Este es el concesionario. Disculpe, ¿podríamos hablar con el gerente? Bueno, si me queréis acompañar. Vendieron un coche de segunda mano robado. Ni lo sospechaban porque tenía la ITV pasada. Sí, señor María Bárbara. Estamos haciendo un reportaje y nos aparece este concesionario porque a ustedes les colaron un coche robado, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Un día aparece un cliente, un cliente normal, con su vehículo, viene a comprarnos un vehículo nuevo. Deja su coche viejo. Y sin que ustedes sepan que es robado, el vehículo se pone a la venta, ¿no? Sí, viene otro cliente y se le vende el vehículo con su garantía, con su protocolo. Lo disfruta y un día aparece que este vehículo era un vehículo robado. A partir de ahí empieza ya una denuncia por parte del cliente a nuestro concesionario y el dictamen final fue que el concesionario tuvo que abonar otra vez el vehículo al cliente. ¿Ustedes perdieron ese dinero? Perderemos ese dinero. ¿Cuánto dinero? Pues estamos hablando de 12.000 euros. ¿Qué garantías tiene un cliente que entra en este concesionario de que no le van a vender un coche robado? Nosotros estamos aplicando una serie de check-ins de sitios claves, como por ejemplo, donde va grabado el chasis del vehículo. Y usted está convencido de que nunca más les volverá a suceder, ¿no? Hombre... ¿Eso no se puede decir? Es en esta vida. Muchas gracias a vosotros. No puede poner la mano en el fuego. De hecho, la mitad de los coches que se sustraen en España acaban vendiéndose en nuestro país. El mercado de segunda mano ha crecido con la crisis.